lo que nos espera en el nuevo episodio de los errores se pagan en primer lugar no olvides darle me gusta a nuestro vídeo el pintor se me hacía serio y formal pero tenía banderas rojas el hecho de estar encima todo el tiempo y alguna otra señal no me gustó para nada esa cara sin toque de mínimo sentimiento de nicolai no me gustaron varias cosas holga siempre sonriente mirando a ese hombre con amor e ilusión y esos dos hombres tan sin gestos como dormidos no me gustó el final xq quedarse con el qs quería vengar de ella si no hubiera sabido q la amiga fue la q pero igual se hubiera vengado de ella q viene se andré y quedó como se merecía x mujeriego nunca perdones una infidelidad y menos si ven tu cara te humillo desprecio y fijó q amaba a la otra no lo merece cose pudra que pereza ese nicolai es un fastidio parece que planea algo y la amiga cuy llevo a trabajar con olga es su cómplice tengo una espina que caterina y el pintor tienen una relación sólo esperan robarles todos lo que tiene la dra y su esposo q se traeran entre manos anatoli y besa sirvienta pero sergué y la va a apagar poxa estaba desconfiada dastra y coesnao se puede confiar mismo en la vida de olga una destacada neurocirujana comienzan a suceder cosas extrañas parece que el destino se ha vuelto en su contra ella se entera de la traición de su esposo en el trabajo le acusan de soborno su reputación se está desmoronando la única persona que le apoya es nicolai él hace reparaciones en el apartamento de olga y se comporta como un hombre de verdad poco a poco olga se da cuenta de que se enamora de nicolai pero resulta que nicolai apareció en la vida de olga no por casualidad ese esposo infiel ves malo ojalá si nicolai es bueno se queda con él y este infiel con su lagartona amante queden bien mal y jodidos que imprudente es olga como invitar al trabajador estando en un momento íntimo son su esposo yo creo que nicolai algo trama como quedarse con todo porque se hacen ojitos con la sirvienta y ser gay ya le voló ojo también no confío en nicolai parece sospechoso en la actitud y el otro remujeriego el colega un ambicioso la rodean tres tipos de hombres que es mjr perder que encontrar pero el marido ya le engaño y así sea una trampa él es un traidor mujeriegos y mujer suelas en la vida real existen es una pena así en él vida real destruyen vidas hogares y sobre todo hijos traumas dolor inestabilidad el cual sin fiel siempre piensa de la cintura para abajo y se la trae en sí mismo joven y bonita error de contratar la olga te va a pesar nuestro vídeo de los errores se pagan terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós